Hola, sos profesora y tenés un taller y querés venir a linearte con el grupo de alumnas, te invito a que nos contactes al 4794-4480 para que te expliquemos nuestro plan de grupos. Contactate antes, antes de venir, es fundamental, hasta el 15 de abril estamos anotando los grupos. Dale, animate, vení con tu taller. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.